Si quieres conocer cuáles son los tres principales factores de riesgo psicosociales en las empresas de los que habla la normativa 45003 sobre seguridad y salud psicológica en el trabajo, estás en el mejor lugar. Mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar y lo vamos a descubrir a continuación. Venga, vamos con el vídeo. Bien, vamos a ello muy rápidamente, no sin antes decirte que este es un vídeo que pertenece a una serie, a una familia de vídeos sobre la normativa, nuevísima normativa ISO 45003 sobre seguridad y bienestar psicológico en el trabajo. Si no has visto los vídeos anteriores, tienes por aquí o por aquí, te van a salir las etiquetas a lo largo de este vídeo y sobre todo, si quieres también conocer mucho más, van a salir más vídeos. Así que si no estás suscrito o suscrito al canal, hazlo, suscríbete, activa la campanita porque así, en el momento en el que yo publique el próximo vídeo, vas a recibir una comunicación personalizada que te va a avisar y no te lo vas a perder. Si estás viendo este vídeo es porque te interesa, yo sé que te interesa y yo voy a darte aquello que más te interesa, por supuesto. ¿Por dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar por el hecho de que la normativa ISO 45003 indica que es responsabilidad de la empresa, y lo tengo aquí en una chuleta, en trabajar en tres aspectos, promover la seguridad y salud psicológica en el trabajo, identificar cuáles son los riesgos psicosociales en la empresa, y intervenir, intervenir para proteger a los trabajadores de esos riesgos psicosociales, bien minimizando, bien eliminando o bien paliando los riesgos. Bien, dicho esto y hecha esta introducción, ¿qué es lo que podemos decir? Y vamos al tema, que hay tres familias de riesgos psicosociales, precisamente de los que habla la normativa. Además, la normativa lo especifica por cada una de estas familias, y prepararé vídeos específicos para cada una de estas familias, ¿vale? Hay toda una serie de riesgos, ¿vale? Y además la normativa te dice cómo los puedes detectar, y también te dice qué es lo que puedes hacer para intervenir a nivel preventivo, a nivel correctivo, a nivel paliativo. Es decir, que la normativa es muy completa, son 33 páginas en inglés, así que muy bien, muy completa. Pero bueno, ¿cuáles son esas tres familias? Hoy te voy a hablar solo de las tres familias, y ya en otros vídeos te hablaré específicamente de cada una de las familias y entraré más en detalle. La primera son los riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo. ¿A qué se refiere organización de trabajo? ¿Qué quiere decir? Los roles dentro de la empresa, las atribuciones de responsabilidades, los turnos de trabajo, el liderazgo, el control de trabajo, cómo se ejerce el control y la supervisión del trabajo. Todo esto puede ser elemento susceptible de provocar malestar a nivel psicológico, ¿vale? Y de ahí puede derivar toda una serie de psicopatología o trastornos psicológicos. La normativa entiende que eso es así y le dice a las empresas, ojo, hay maneras en las que se organiza el trabajo que puede provocar malestar y trastornos psicológicos. Tienes que identificar cuáles son esos riesgos en tu empresa y tratar de intervenir en ellos, bien eliminándolos, reduciéndolos o atenuando los efectos. Bien, esa es la primera familia. La segunda familia de riesgos psicosociales son los riesgos derivados de las relaciones humanas, ¿vale? En la empresa, de cómo las personas interactúan entre sí. Desde mi experiencia, llevo más de 10 años interviniendo en empresas, te puedo decir que son los más frecuentes, son los más graves, son los más difíciles de detectar y son los que provocan el mayor daño a las empresas, el mayor daño y malestar a las personas, ¿vale? Por tanto, son los más peligrosos, porque además se exceden del control que puede tener la empresa. La empresa puede mejorar los turnos de trabajo, puede mejorar determinada forma de ejercer el control, la supervisión del trabajo, impulsar determinados estilos de liderazgo, por supuesto. Pero cuando se trata de intervenir en cómo las personas se relacionan entre sí, ahí intervienen cuestiones tan personales como la personalidad de cada uno. La mayor o menor psicopatología que puede tener cada uno está comprobado, y eso científicamente, que en la población en general hay un 25% de psicopatologías. Una persona de cada cuatro muestra algún tipo de trastorno psicológico. ¿Qué significa? Perdón, un 15%, un 15%. Estamos hablando de una persona cada aproximadamente seis, siete personas, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, claro, esas personas trabajan, tienen rol en las empresas. Y además, también está comprobado que conforme subes en la escalera jerárquica de una organización, hay más psicopatología. Es decir, que hay una tendencia de las personas con cierta psicopatología, precisamente por su propia psicopatología, a asumir roles de responsabilidad. Fíjate en las empresas. Interesante, ¿verdad? Bueno, si piensas en los políticos, los psicópatas que son algunos, verás, bueno, roles de poder, roles de fama, siempre están asociados con la escalada social de determinados perfiles, ¿no? Pero hablando de, no solo hablamos de, he hecho este inciso, hablamos de la personalidad. Hablamos también de las habilidades que puede tener cada uno, del background del que viene cada uno, la experiencia que puede acarrear, que hace que haga que tenga mayores o menores recursos para hacer frente a esas situaciones sociales. También los aspectos culturales, ¿no? El hecho de que tengas equipos multiculturales hace que, bueno, características, hábitos de determinadas culturas tenga que convivir y eso puede generar una serie de fricciones, una serie de malestares y derivar en determinadas psicopatologías laborales, ¿vale? de adaptación a típico trastorno adaptativo, ¿no? A determinados entornos profesionales. Bueno, ahí lo tienes. Y es un trastorno psicológico, no es cuestión de intervenir con una motivación, con un curso de coaching, etcétera, ¿vale? Estamos hablando de psicología aplicada al trabajo. Y, bueno, esos son los factores, la familia, la segunda familia, de cómo se relacionan las personas. Y luego tenemos una tercera familia de riesgos psicosociales que son los riesgos derivados del entorno laboral. El entorno laboral que no es necesariamente el entorno de empresa, sino que se puede identificar como el entorno profesional a nivel del mercado laboral. Fíjate, por ejemplo, ahora venimos de la pandemia, ¿no? El COVID. ¿El COVID ha intervenido en el entorno laboral? Sí. ¿Forma parte de la organización de la empresa? No. ¿Tiene que ver con las relaciones, cómo las personas se relacionan? No. Sí que cambia la manera en la que se relacionan las personas. Pero forma parte de esa tercera familia de factores de riesgos psicosociales, ¿no? Cómo el COVID ha influido, por ejemplo, a nivel psicosocial en la empresa. O cómo una, por ejemplo, una crisis sectorial o una crisis laboral en una determinada zona, en un determinado país, en un determinado lugar, asociada a un determinado clúster de empresas, puede provocar una serie de... puede iniciar a ser factor de riesgo psicosocial. ¿Es atribuible eso a la organización del trabajo? No, pero repercute en la organización del trabajo, por ejemplo. Imagina la crisis ahora que está, la crisis asociada al transporte, ¿no? Que en Inglaterra no hay transportistas que llegan. La crisis mundial, logística, que se prevé entre septiembre y diciembre de 2021, que merma la posibilidad de que lleguen productos a determinadas zonas. ¿Cómo puede afectar a los suministros, la cadena de suministros de tu empresa? O sea, puede ser un factor que incrementa el estrés, por tanto, un factor de riesgo psicosocial. Sí. ¿Es un tema endémico de tu empresa? No. ¿Es un tema que se atribuye a cómo la gente se relaciona? No. Pero está ahí. Y es un factor que tienes que tener controlado y tienes que saber que puede ser en un determinado momento un agravante e influir, ¿no? Ya en unas situaciones que, imagina, si hay personas que ya están con el cuello, con el agua al cuello, como se suele decir, y encima, ¿no? Tiene esa carga de estrés mayor, bueno, no deja de ser un elemento que puede influir negativamente en su bienestar psicológico, condicionarle y provocar un cierto tipo de trastorno, psicopatología o malestar, precisamente, atribuible a ese riesgo psicosocial. Bien, esas son las tres familias de riesgos psicosociales. Te la repito, cómo está organizado el trabajo, cómo se relacionan las personas en la empresa y factores ajenos, pero que influyen derivados del entorno de trabajo. Me gustaría saber cuál crees que influye más en tu empresa. ¿Se están realizando investigaciones o estudios o diagnósticos de riesgos psicosociales en tu empresa? ¿Se está interveniendo o se ha intervenido alguna vez para paliar, eliminar o reducir alguno? ¿Cuál cree que se debería reducir más en tu empresa? Me gustaría conocerlo. Escríbemelo en los comentarios. Además, si tiene alguna consulta que me quieras hacer, bueno, aquí estoy a tu disposición, gratuitamente. Escríbeme, 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 porque ayudarte es mi misión. Te recuerdo, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, dale a like, compártelo con la gente en tu empresa, porque ya inicias así a sensibilizarlas acerca de esos aspectos y no te digo otra cosa que te quiero ver en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.